Música Ok pues vamos aquí a recorrer No sé si mi mujer ya salió o no Creo que no Aunque vamos aquí a recorrer el área Estamos cerca de... Siempre se me olvida el nombre de esta área Pero bueno, ya los he traído aquí Ay, es domingo, hay mucha gente aquí recorriendo las calles Y rápidamente les voy a dar por aquí una vueltita Pues bueno, les comentaba Lo que ustedes tienen que fijarse Si están buscando un lugar donde vivir Estoy enfoque o no Lo principal más que nada es que estén cerca De una estación de tren Porque eso lo va a ser mucho más conveniente Pero eso significa que también Te va a costar más El hecho de que un apartamento O una casa Este más cerca de una estación del tren Pues eso eleva más el precio Porque mucha gente quiere buscar un lugar cerca De la estación del tren Y aquí pueden ver El montón de bicicletas Y es de mucha gente que renta un espacio aquí Toma el tren Regresa Toma su bicicleta Y de aquí pues se van a sus casas La mayoría de la gente que renta un espacio aquí Es gente que vive pues A lo mejor 15 minutos 20 minutos en bicicleta Y es a lo mejor gente que no vive cerca Yo me acuerdo que hacía lo mismo Cuando yo trabajaba como maestro de inglés Rentaba mi espacio así Debajo de uno de estos puentes del tren Cerca de la estación del tren Y una vez de que llegaba yo a la estación del tren Agarraba mi bicicleta Y me iba pedaleando a la escuela Que a veces me tomaba como 15 minutos 20 minutos dependiendo En donde estaba trabajando Pero si el tener el trabajo cerca de la estación del tren O vivir cerca de la estación del tren Hace mucho la diferencia Yo les recomiendo que si pueden Encuentren un apartamento Una casa Vivan cerca de la estación del tren Lo malo es que pues Eso incrementa también el precio De la renta Gente que tiene familia Pues más que nada se fija Una, la estación del tren Que tan lejos le queda la escuela La escuela a los niños El mercado, todo eso Si tú ibas fuera de las ciudades grandes Pues realmente el hecho De que tú ibas cerca de la estación No va a ser tan importante Porque la mayoría de la gente pues Tiene coches La gente maneja Es más barato rentar un espacio de coche En esas áreas Pero si más que nada La estación del tren Es lo que va a determinar El precio de tu renta Pues vamos ya al coche Porque seguro que mi mujer Me está esperando Pobrecilla siempre la hago esperar De hecho ahorita Que venía Vi a una persona tirada en el suelo Y parece que se accidentó Como que andaba tomada O algo así por el estilo Y PAM que se cae Ok, atrás de mi hay una persona tirada en el suelo No sé si la pueden ver Y ahorita que pase por ahí Estaba la persona tirada Y no se movía Y hasta pendiente me dio Y personas se le acercaron Y le preguntaron Está bien, está bien Y no reaccionaba No se movía Hasta que empezó a hablar Y hablaba como que andaba Estaba un poco tomado Y le preguntaron ¿Tomó? Él respondió Sí, un poquito, un poquito Y ya le dijeron No, pues no tome Y anda en bicicleta Pero sí parece que se dio un buen golpe En la bicicleta Y algo que deben de saber Es que aquí en Japón Andar en bicicleta y tomado Les pueden dar una infracción No lo hagan Es contra la ley Ya me ha tocado ver a personas Que los han parado Les han dado infracciones Por andar tomados Y andando en bicicleta Porque pues una Pueden causar accidentes O ellos mismos Se pueden accidentar Y no estoy seguro Creo que ya se levantó la persona Lo vi yo tirado Y había un poste Y él estaba entre el poste Y nada más le hacía ¡Ayeyeyeye! Ay, 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 ay Ok pues allá va la persona Voy a decir en dónde cayó Cayó aquí Cayó aquí en este poste Pegó con esto Tenía la cabeza aquí A un lado el cuello Estaba tirado Y estuvo como por buen rato Y Hasta Pendiente me dio Porque al principio no se movía Yo estaba como por allá Y vi a varias personas ahí Fijándose en algo Pues parecía un bulto Y al último me di cuenta Que era una persona tirada Y no se movía Y me acerqué Pero al último reaccionó Eso es todo por esta ocasión Gracias por haberme acompañado Cuídense Y nos vemos en el próximo Bye Que tengan un buen fin de semana No, que tengan una buena semana Wow, con esta luz parece como que Para hacer unos cuentos aquí De terror Pero para la próxima ya será Pues para ahí como en noviembre ¿Por qué no? Nos aventamos en las historias de terror Gracias por haberme acompañado Cuídense Y nos vemos en el próximo Bye ¡Gracias! No se ven! ¡Gracias! 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 No, 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 no.